Ah, 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 ah ¿Quién me puede dar una mano? ¿Quién me podría decirlo ahora? ¿Quién me robó la mochila? ¿Quién dijo que había~~ ¿Quién tiene mi libro? ¿Quién tiene mi libro? ¿Quién tiene mi libro? ¿A quién le puedo pedir un favor? ¿Quién fue a la reunión? ¿Quién fue a la reunión? ¿Quién dijo la verdad acá? ¿Quién quiere? ¿Quién escucha a quién cuando hay silencio? ¿Quién empuja a quién si uno no anda? ¿Quién recibe más al darse un beso? ¿Quién nos puede dar lo que nos falta? ¿Quién enseña a quién a ser sincero? ¿Quién se acerca a quién nos da la espalda? ¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? ¿Quién devuelve a quién la confianza? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo? ¿Quién con su paciencia nos abraza? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza? ¿Quién el esfuerzo? Gracias.